¡Suscríbete! 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 ¡Vas a espiar lo que nadie te pudo mostrar del super espectáculo de Cassi Ángeles en el Gran Rex! Así empezó todo. Empezamos en el ensayo. Míralo, cre ihrer. Estás lejos de casa y querés volar Pero no hay señales y no te animas No existen recuerdos en el corazón Pero hay una canción que no olvidarás nunca El mundo es diferente y no entenderás Que hay otro donde existe toda la verdad Te busco y te digo que debes volver Porque hay un gran amor que no olvidarás nunca Si me esperas volveré Si me llamas estaré Si me buscas seguiré Si me callas gritaré Estoy aquí otra vez Hola Cris Hola a todos En medio del escenario En medio del escenario para nosotros Increíble ¿Cómo se empieza a pensar un Rex? Si yo supiera Ah bueno No, no Generalmente me empieza a fluir ideas sueltas Generalmente yo viajo afuera a fin de año Y ahí veo muchas obras Y de golpe de una digo Uy esto estaría buenísimo Si lo hiciéramos Pero en vez de con tal, en tal tema Y juntándolo con esto de otra obra Y dándole más luz naranja Que vi en tal lugar O cosas novedosísimas que ves Si decís ¿Cómo me gustaría implementarlo? Después no tiene nada que ver con lo de acá Porque nosotros por ahí tenemos otro tipo de canciones Pero la implementación de pequeñas cosas Te va abriendo la cabeza Te va a abrir la mente Y de golpe un día te encontrás con que tenés todo Haciéndote ruido adentro Y ese es el momento Me voy a San Martín de los Andes Me instalo en mi casa En medio de la montaña Arriba en la punta de la montaña Sola Sola Sola, totalmente sola Y en dos, tres días escribo todo Pero lo empezás a idear varios días antes Porque con estas ideas No es varios días Es como que me van y yo las anoto Me van y las anoto Y entonces un día me agarro toda la música Me la llevo conmigo Empiezo a escuchar los temas Empiezo a ver el cuaderno Empiezo a ver fotos Muchas fotos de libros Empiezo a ver algún par de películas Y de golpe digo bueno Hoy me quedo tranquila Estoy tirada así Y de golpe me empieza a salir, a salir, a salir Y ese día me pongo muy feliz Y sale todo Y sale Y antes no me daba cuenta que era así Y tenía siempre mucho miedo después de cada Rex Miedo de que nunca más se me ocurriera nada Porque eran todos tan grosos Que novedosos Que decía bueno se me va a acabar la capacidad de Y después empecé a confiar A confiar que era algo que tenía que ser Y que estaba bueno Que me bajaba Y que iba a salir Y así me liberé más Y me salían más fluidos ¿Qué tiene diferente este show a los anteriores de Casi Ángeles? Todo Todo pues un show completamente nuevo Tienen la banda en vivo Tienen otro sonido Porque es algo que nunca se vio Creo nosotros con músicos Creo que fuimos superándonos Como ya lo dijimos una vez Creo que es verdad No es algo que decimos por decir Sino que es así Que bueno realmente es la despedida Lo último que vamos a hacer el grupo juntos Después de cuatro años Así que es muy importante Es el último Y lo vivís así Lo vivís como el último Es una despedida Con muchas ganas Con mucha potencia Y eso está bueno Además de ser la despedida También hay temas que requieren de emoción Cada tema es como un videoclip Lo que se cuenta es distinto La apuesta es distinto Nosotros somos distintos Y se los ve como más adultos Me parece Eso da otra imagen La historia que se cuenta este año en el teatro Es mucho más grosa Más actitud No sé, es raro Energía Nuevas canciones Nuevas puestas Es como un recital Es otra cosa Y creo que está buenísimo Fuimos a buscar a Lali y a Peter Antes del estreno Para ver cómo se preparan Estamos con Lali Y Peter Yendo al teatro Bravo Estreno 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 Los días que tienen teatro Y yo creo que te levantás con otra energía ¿Sí? Sí Sí Sí, a mí me levantó mi familia cantándome Estreno Estreno Yo sé que se ve un poco raro Pero les juro que en el momento fue como emocionante ¿Quiénes vienen a verlos hoy? Los que me cantan Estreno 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 Que viven en tu casa todos Que viven todos en mi casa Mi abuela Y mi mejor amiga Mis dos papás Mis tres hermanos Mis abuelos Sí Y mi mejor amigo con la mamá ¿Quieres pillar tu bolso? Sí, soy mucho Empezamos por aquí Esto es porque soy muy blanca Ajá Y muestro la panza en la parte del show Entonces quería tener color Tengo desodorantes, desmaquillantes Perfumes Perfumes, cremas Muy chiquito Ajá Maquillaje básico O sea, es como un bolso que tiene muchos bolsos adentro Claro Y estos son conjuntos Ah, me estás matando Yo estoy con mineta Acá te morís A ver, a ver, a ver te voy a hacer Acá tenemos Ah, no, 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 no Son unos palos Mi vestuario Mi vestuario en este cuadro Es azul Que es azul o plateado Entonces mirá lo que conseguí No, trajiste bolso vos, me parece Con mis llaves Mi billetera Perfecto El tío del estacionamiento Ahí está Todo lo necesario para el show El celular Ajá Y un botón Por si se me rompe Si no estuviera el bono ¿Qué hacen normalmente en este trayecto? Vamos todos en la combi Todos los chicos Nos vamos cantando Y vamos charlando De lo que va a pasar en la moneda El estrés Nos llevamos tan bien Y estamos tan unidos Que va a ser complicado al final Pero bueno Es como todo Todo llega Pará, que recién empezamos hoy Pará un poco Todavía nos llevamos al final Hoy es la primera Cuénteme más o menos Cómo se prepara un Rex Con muchos ensayos Pero empezamos mucho tiempo antes Arrancamos como en febrero Con las coreos Más o menos Ajá Aprendemos todas las coreos Sin saber cómo va a ser el Rex Muchas veces Pero las coreos ya se tienen Mirá vos Después lo que se hace es Con las coreos a vida ¿Sabida? Sabida Ah, estaba arriba en el octavo Con las coreos a vida Después se hace el montaje ¿No? Probamos sonido Lleva mucho tiempo La verdad que la apuesta de un show Bueno, lo sabés Lleva un montón ¿Cuándo les entregan el guión? O el libro ¿Les entregan un libro? O no Cuando se empieza a montar Cada cuadro por cuadro Lo que es más o menos el show Cuando tenemos ya las coreos Se entrega un libro Cuando ya está hecho también Y hay la primera lectura del libro Y es empezar a acomodar las coreos En cada cuadro Este año es Los adolescentes Y la música Estamos contando muchas cosas A través de Unas frases que tenemos En un micrófono que hay al costado Que le decimos off En realidad no sabemos off Porque lo estamos diciendo en vivo Pero le llamamos off Porque tiene mucho que ver Con lo que pasa en el programa Esa parte Son como los hilos conductores Que llevan a cada coreo Es que en realidad es Dentro de lo que está pasando En un escenario Siempre hay un blackout Y se prende una luz En el micrófono Entonces es como una voz en off Para los personajes Me parece que es como Un cierre bueno Para los cuatro años Y aparte Mucha coordinación entre ustedes Porque ustedes Son los que sacan las escaleras Son todo entre ustedes Hay mucho movimiento De eso La verdad que tenemos Bastante movimiento Claro Y es muy preciso Porque pifias una posición Y hay uno que se tiene que parar ahí O está mal puesto en el andamio O al sofá No, corremos todos Yo le estoy planchando las camisas a él En la pata Nada, todos hacemos Todo Ahí llegamos Hemos llegado Claro chicos Yo llego acá con los protagonistas ¿Qué pasa? ¿Viste? Bueno y así empieza Casi Ángeles Gran Rex 2010 Así arranca todo Mirá No olvides todas las colores Si me esperas volveré Si me llamas estaré Si me buscas seguiré Si me callas Vítate Soy aquí otra vez ¿Cómo te imaginás que vas a hacer Para vivir cada función Como si fuera La primera? El último año De casi Ángeles Son las últimas funciones Es Es No sé Entonces me hace Pararme de otra manera ¿Entendés? Yo disfruto cada función Porque nunca sé Si lo voy a volver a hacer No me acostumbro No todos los días Se puede salir un Rex Claro Directamente Con el hecho de pensar Que toda la gente Que viene a apoyarnos Y a vernos Ya eso te tiene que motivar Para salir Y decir Este Esto es para ustedes Porque digo Al que lo viene a ver Lo viene a ver Por única vez Entonces es como Que nosotros tenemos Nosotros tenemos que hacer lo mismo Y tratar de por ahí Cada vez que empieza el show Generar eso dentro nuestro Yo soy la pasadora oficial No te puedo Miri, contame ¿Qué te haces? ¿Qué te estás haciendo ahora? Estoy terminando Los últimos detalles Del maquillaje de Peña Nos maquillamos nosotras Roche y Kanda Y yo nos maquillamos nosotras ¿En el pelo? ¿Qué te haces? La verdad que tenemos Mucho movimiento de pelo Y mucha caída De la cabeza para adelante Entonces Está bueno estar cómodo Y tampoco hacerte mucho Porque en realidad No te dura tanto Tampoco lo que te haces Estamos muy emocionados Porque hoy es la primer función Es el estreno Y tenemos el corazón Volando ¿Y vos por qué no te cambiaste? Porque falta media hora Pero empezó Ah, salís en cuero Yo salgo en cuero Porque tengo mucho lomo Contame vos Con qué ropa entras A ver Entro con Ven que tiene el top Tiene el nombre del personaje Ajá Para que no nos confundamos Un vestidito arriba Bueno, un suéter Para así hacerlo más casual O vas más acelerada Ya estás para empezar Soy muy ansiosa yo ¿Y qué hacés antes de empezar? Empezo a juntar bronca Porque empezamos Por un tema De bronca Ok ¿Vos ya te cambiaste? No, no, no Yo tengo la parte de abajo Nada más Ahora me falta ponerme Una remera roja Un chalequismo Y unas zapatillas goritas Un chalequismo Chalequismo Y acá veo unos guantes Muy cancheros Ojo, ojo a los guantes O sea, vas en cuero Pero con guantes Sí Estos guantes para mover estructuras Para mover botón Nada, mirá, mascarilla Mirá qué calzón canchero, ¿eh? Gracias La risa Y ella Desabrochada ¿Estamos listos para el primer show? ¿Estás nervioso? Sí ¿Ya vocalizaste todo? Ya vocalizé Hace un ratito en el camarín Abre tus ojos Voy a cantar la parte de Rocha Chicos, menos de 15 minutos para empezar el show Menos Mirá que vos no sabes si es calor Se preste ¿Están listas? Casi No me falla el ritmo Yo nunca estoy listo Ya estamos para arrancar Te cuento, ¿eh? Ya, ya, ya Vamos Minutos Vamos ¿Eh? ¿Estás lista vos? ¿Por qué pensás que Vea tanto a la historia de Casi Ángeles en Argentina y en el mundo? Yo pienso que porque le habla a los chicos No solamente con los temas propios que tiene la juventud Sino que le habla al alma que todos tenemos adentro Que tiene que ver con una cosa universal, ¿no? Al rescate de los valores A lo mejor que cada uno tenemos A luchar por el ser humano Y tiene que ver con eso, ¿no? A ser mejores Y me parece que entonces le pega a cualquiera de cualquier lugar del mundo Y además la música hace que no haya fronteras La música es balsámica, llega a todas partes Da igual que sea en castellano, en inglés, en irish, en turco Te mueve en algo Te mueve, te mueve Casi Ángeles en el Rex Es adrenalina, emoción y muchísima alegría Así lo dicen los protagonistas y el público Sentimientos paralelos Los vemos juntos desde Milenov Ayer anoche, ¿pudieron dormir? No Nada Eh, no ¿No? No, el día antes del estreno es complicado, ¿no? No Yo sí dormí muy bien ¿Quién le cree? ¿Alguien le cree? Sí, pues No Tampoco No Nada ¿Desde qué hora está en el teatro? De las diez y media Tres y media por ahí Tres y media por ahí Tres horas antes ¿Fue distinta esta mañana a otras mañanas? No, yo me levanto lo más tarde posible Calculo detalladamente cuánto tardo en todo para levantarme una horita antes Hace una semana más o menos Ah, se vienen preparando hace una semana ¿Qué sienten llegar al Rex y ver todo este clima? ¿Qué les pasa? Raro, es esa mezcla de sensaciones, de nervios, de ansiedad Mucha emoción, muchas emociones No me gusta así la histeria, entonces no, pero emoción Nada, nada, no siento nada hasta nada Nervios, mucha adrenalina Una presión aquí en el pecho Mucha ansiedad Me sentí un pito ¿Están nerviosas? Sí No, 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 estoy muy tranquila Sí Muy, muy Sí Hasta que no empezara estoy así como mancha por su casa Ajá Ah, si tuvieras que describir este momento en una palabra ¿Cuál sería? Locura Mentalizado La, 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 la Increíble Felicidad Alegría Ansiedad Emoción mal Este es un espectáculo mucho más musical que otros años, porque es como... Es más de banda, digamos Claro Es más de jóvenes, más adolescentes y más guarro, como dirían ustedes Claro Música en Dios ¿Cómo hacés para darle vida a cada tema? Porque todos tienen como una historia, cada tema es como un musical Sí, en verdad este es un musical de la resistencia, estamos hablando un poco de... 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 de ver cómo el joven toma conciencia de que... de que solamente a partir de él se va a poder cambiar el mundo Porque ya nosotros los adultos estamos como... como bueno, ya esperando a ver qué pasa Es la... la gente joven la que tiene que empezar a... a... a elaborar nuevas... nuevas mentalidades El alma se tiene que abrir de otra manera La técnica, la gente joven que hace técnica y ciencias tiene que ya pensar de otra forma No pensar en sí mismo, sino pensar en todo el mundo Y un poco tratamos de contar a nuestra manera eso en cada tema, ¿no? Que es un tiempo de violencia, que hay que rebelarse, que hay que resistir ¿Qué pasó que te... que te colgaste mirando a alguien del público y te distrajo de tu personaje? Sí, me ha pasado... no, me ha pasado con carteles, que a veces que no los veo bien, entonces me quedo como un ratito así Y ya cuando terminé de leerlos, ya tenía que estar en la otra punta Y lo más lindo que te podés quedar mirando es... es un llanto con sonrisa Me ha pasado con mis abuelos de... de último tema, verlos y... en la segunda fila y vengan a llorar Y si miran mis amigas, olvídate, que me hacen carteles Y eso estoy tratando de leer los carteles y les dedico toda la función a ellas y me colgo muy fácil Pero es muy divertido lo que... lo que... lo que tenemos acá en los shows en vivo, que es eso, la conexión con la gente Claro Y como... como ves a alguien que está cantando, o gritando, o que te grita algo, te muestra un cartel Ay, cuando vienen chicas muy lindas a la primera, segunda fila, que las ves bien... hay veces que te colgas... ¿Has a mirón? Sí... Vas mirando, vas mirando, vas mirando y de repente ves a tu papá o tu mamá o a alguien de la familia y es como que hasta... Y te pones, te deforma la cara, te pones a llorar Me pasó de por ahí ver a alguien muy emocionado y sentir como que dedicarle algo a esa persona está buenísimo Me quedo colgado viendo a la gente muy emocionada, desgarrada, a un punto, pienso que estoy haciendo algo para... lo daño En realidad es que no, en realidad es que están como muy contentos de lo que están viendo, los chicos vienen acá como a moverse y cuando lo ves, está bueno, es fuerte Si hay alguien en este especial que tiene que tener un homenaje, sos vos, porque seguiste a Casi Ángeles desde el primer día y nunca lo abandonaste Para vos, este homenaje Lo que yo rescato del público que nos sigue es eso, que siempre nos sigue Llueva, truene, haga 100 grados de calor, ellos están ahí o tengan que hacer 10.000 kilómetros, algunos se vienen desde muy lejos Y siempre están ahí acompañándonos, se identifican con nosotros y a la vez nosotros nos identificamos con ellos Venimos de San Juan Con la boca Con el fin de Córdoba Tranquilamente del Tuzú Cariola Yo te digo que es la solución Cariola 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 Todos los temas que cantamos en Casi Ángeles hablan y cuentan cosas diferentes, hablan sobre no rendirse, resistir, jugársela, pensar lateralmente Y en estos cuatro años me doy cuenta que cada vez hay más Casi Ángeles que piensan con esos ideales como nosotros Rochi, dos, ese ángel perfecto, ese ángel perfecto que siempre imaginé Que el público que nos sigue es bastante variado, va desde chiquitos de 8, 10 años hasta adolescentes de 14 para arriba y después ya de 18 de sus madres, sus padres, tíos, abuelos. Cada público se identifica con alguno de nosotros y con las cosas que nos pasan. ¡Piter! ¡Piter! ¡Piter, vamos! ¡Vamos a todos! ¡Piter, vamos! ¡Te quiero, Piter! ¡Los amo, chicos! ¡Los amo! Euge, Benny, Sophie, Sidoras. Lali, Piter, Euge, los amo. ¡Aguante, Cassi Ángeles! ¡Vamos, Cassi Ángeles! Que los fans siempre sepan las canciones. No te puedo ir si no vas a tener miedo. No puedo seguir muriendo cercamente. ¡A tu lado, Cassi Ángeles! Pasa lo mismo todos los años en el teatro, cuando vamos a un programa de televisión. Eso es lo que más me gusta. ¡Ven y busca, mira! ¡No hay tantas cosas para conocer! ¡Vos no sabés! ¡Vos no sabés! ¡Vos no sabés, sabés, sabés muy bien! ¡No va para más! ¡Vos en otro lugar! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando estamos a punto de salir a un show y estamos muy nerviosos y escuchamos el grito de la gente y nos da como energía, ganas de salir y salir con todo. Así que, bueno, gracias a toda la gente por eso. ¿Hay alguna parte del espectáculo que te emocione más o cuál es la parte que más te emociona? Yo todavía, como recién arrancamos, estoy muy pendiente de muchas cosas que tienen poco que ver con la emoción. Sí, estoy tratando de que se emocione el público. Entonces, para que se emocione el público necesito que todo, luces, sonido, video, los chicos, la coreo, la música, estén todos en sincro porque es como una canción. Si la nota está chingada, vos no te das cuenta. Decís, sí, linda, pero no me pasó nada. Si está todo perfecto, impecable, la gente llora, se ríe, baila, canta. La pasa genial. Bueno, yo todavía no llegué a eso, pero cada vez que veo el tema No te digo adiós, se me hace un nudo en la garganta. Cuando veo estas escaleras y los chicos que van subiendo y van diciendo, van cantando la canción y van diciendo que siempre vamos a estar juntos porque es un tema, lo que decíamos antes, cósmico. O sea, todos nosotros los que estamos haciendo esto vamos a estar siempre juntos, pase lo que pase. Casi Ángeles en el Rex está lleno de momentos preferidos y cada uno tiene el suyo. Vos vas a verlos todos. Un momento del show. Bravo por la tierra. Ahí está, me parece impresionante. El vestuario, el cuadro, la coreografía, la canción, todo. El hoy. El hoy. Cuando arranca el tema. Que se sube, estamos todos en una posición y arranca en una parte que nos levantamos y me parece que explota. Me encanta. Aparte de mí, me cuelgan de... Hay un trapecio, que bajamos y tenemos una coreo y una energía para un tema que es bastante heavy. Me parece que tiene una fuerza increíble y es una parte súper energética. Hoy es tiempo de violencia. Es el cambio de mentira. Hoy el mundo está sangrando. Nadie tú le hace herida. Me gusta mucho el cada vez que sale sol. Que cantamos los cinco juntos. Sí. Me gusta. Me gusta cantar con los chicos. La verdad me siento muy cómodo. Y cada vez que nace un niño, ¡Alector! Después de todas las tormentas, ¡Alector! La parte que tocamos la guitarra me gusta. Dentro del show, cada parte tiene su momento y su distinto disfrute, ¿no? Hay un acuario que hago con Rochi que hacemos en la cama, que es un acuario así medio sensual, que está buena. Un tema que me gusta mucho, que no formo parte, pero que me parece increíble el tema, me parece cambiar de aire. Te cuido que me acompañes a cambiar de aire. Cuando cantamos en La Inisbos, que es como una secuencia de temas, estamos todos en el escenario y que está bueno porque estamos como fuera de las personas. Ahí somos muy nosotros, digamos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, bailar y soñar, por aquí, por aquí. Eh... La fiesta. Me encantó la fiesta. Como dos, tres temas seguidos de fiesta, están muy copados. Iba a la cabina del dishoque y que entra ahí y que se na... explota. Me gusta el primer momento, o sea, los primeros temas, más que nada el primero que es cuando salís y los últimos que son los más emotivos. La canción del adiós, que yo no compartí tanto tiempo con ellos, pero me emociona igual. Un momento copado es el final. El no te digo adiós, que es un tema nuevo que se hizo para el teatro, para despedirnos de la gente. Es un momento fuerte. Es muy movilizante, es muy conmovedora. Está muy buena. ¿Por qué hay que creer en los sueños? Más que creer en los sueños, hay que soñar y llevar los sueños a la realidad. Porque las personas que solamente sueñan y no pueden bajar a la realidad los sueños, se vuelven locos. La cabeza les explota porque es como que no podés hacer la bajada. Cuando vos soñás y creés en algo profundamente y perseverás y trabajás sobre eso, sea un sueño de realidad como hacer un reexo, sea un sueño personal de modificar cosas en uno, eso se realiza y se lleva a cabo. Y el ser humano es el ser que tiene más energía para llevar a cabo las cosas. Es solo cuestión de proponérselo. Proponérselo, perseverar, pero es un trabajo serio y duro con uno mismo. Y aparte que el universo conspira para que eso se cumpla también. Todo está de golpe ordenado perfectamente y armónicamente para que ese sueño que vos sentís de verdad con el corazón y con el alma se haga realidad. Es una verdad. No es mi verdad, es una verdad. Durante muchos años fueron los actores los que sorprendían al público dándole la posibilidad de bajar a los camarines y pasar un momento inolvidable juntos. En este especial hicimos que el sorprendido sea alguien del elenco. ¿Qué hicimos? Mirá. ¡Euge! ¡Contame! ¿Quién estuvieron a ver hoy? Mamá, papá, mi hermano Agustín, mi abuelo Raúl, mi tía abuela que no para de hablar y es de chorular y de prepararte acá. ¿Siempre viene toda tu familia a verte? Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Hola? ¡Euge! Un minuto. ¿Hola? ¡Euge! ¿Quién habla? ¡Lugi! ¿Qué haces? ¡Me estás jodida, Euge! ¿Dónde estás? ¡Estoy en Salta! ¡Me dijeron que eres la primer condición! ¡Euge, te quería decir mucha suerte! Los chicos no sabés las ganas que tienen de verte. ¡Ay! ¿Cuándo vienen? ¡Ay, los extraño! No sé, no pude viajar, me quiero matar con la panza de Maggie. ¡Ay! ¡Me muero del amor! ¡No! ¡No sabés lo grande que están los chicos, Euge! ¿Sí? ¡Te vas a morir cuando los veas! ¿Ves? ¡No! 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 ¡Qué guacha! ¡Ya decíme que no podés venir! ¡Yo no te puedo! ¡Ay! ¡Ya puedo! ¡Ay, es tan enorme! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces acá? ¡Me muere! ¡Hola, Payner! ¡Vengan! ¡Hola, Payner! ¡Me quiero una sorpresa! ¡Ay! ¡Me quiero un amor! ¡Gracias! ¡Me fue un dolor de panza! ¡Hola! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení la panza de mi frío! ¡Nuje! ¡Ché! ¡Te cuento! ¡Sí! ¡Toda! ¡Me muere! ¡Me muere! ¡Me muere! ¡Me muere! ¡Ay! ¡Te juro nunca me enrosé! ¡Qué lindo! Espero que te haya gustado la sorpresa. Ahora se quedan charlando. ¡Ay, te chocha! ¡Gracias! ¡Qué amor! ¡Qué lindo! ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Un beso, manden! ¿Cómo estás a horas de comenzar el show? ¡Nervioso! ¡Nervioso! No, no sé si tan nervioso es la palabra. ¡Ansioso diría yo! Ni nerviosa, ni ansiosa, ni nada. Estoy feliz. ¡Ansioso! Como todos los años. Con esa mezcla de nervios, de emoción, de últimos años. ¡Un compilado! ¡Un compilado! Una semana antes me hago al canchero. No, pues esto es muy fácil. Cuando llega el estreno, se me empieza a fruncir todo. Con mucho dolor de cabeza de los nervios. Medio contracturada, con dolores de panza. Pero bien. Estoy muy nerviosa. Muy nerviosa. Pero muy contenta. Pero increíblemente contenta. Y estoy emocionada, la verdad. Estoy con ganas de arrancar ya el show. Muy, pero muy ansiosa. Y adrenalina, muchas ganas de hacerlo. Un poquito nerviosa. Muy contento. Con muchas ganas de salir del show. Bien. Ya estoy muy nervioso, pero estoy bien. Tengo muchas ganas de hacerlo. Yo pensé que iban a ser nerviosos. Pensé que iban a ser... Uy, me muero de miedo. Esto del otro. Es ansiedad. Salgo de mi casa y el trayecto de llegar acá al Grand Rex. Tengo como algo como si fuera que todos los días es el estreno. Estoy cómoda. Quiero hacerlo ya. Tengo una gana de empezar el escenario que no aguanto más. Quiero salir a ver al público, a estar con ellos, a cantar los temas. Es un show impresionante. Así que estoy con muchas ganas de hacerlo. Cris, en esta temporada se habla mucho de resistir, la resistencia, resistir. ¿Por qué resistir? Porque hay que resistir porque se viene un mundo diferente. Tenemos una oportunidad única en este momento del planeta. Por todo, por los astros, por un montón de cosas en las que yo creo y en las que trabajé y trabajo desde hace mucho tiempo. En el cual cósmicamente todo se va a dar para que se produzca un gran cambio. Y el cambio va a venir igual. Hagamos lo que hagamos. O sea, el que no lo entiende, la que no lo entiende, el que no está buscando por donde pueda, el cambio se queda afuera. Es así de simple. Pero se queda afuera de lo mejor que va a venir, que es un mundo nuevo. Por supuesto me vas a preguntar, ¿pero va a haber catástrofes? Obvio, si el mundo está llegando a su cumbre máxima de odio, de bronca, de malos entendidos, de tecnología llevada para cualquier lado. Obvio que va a haber grandes cambios. Pero también donde hay oscuridad hay muchísima luz. O sea, el tema ahora es que hay que separar la paja del trigo. Llegó el momento. ¿De qué lado estás? Y solamente es eso. Estar del lado más complejo en este momento que es estar del lado de los que quieren modificar el mundo para que todo el mundo esté bien. No para que estén bien solamente unos pocos. Claro. Estamos por salir a escena. CUP DE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12. Vamos, vamos, alqueles, vamos. Yo te chico a todas partes donde vas. Para que quedo más. ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando? Qué raro, me ardí el micrófono. Muy bonita. Hoy en día, cuando los chicos le preguntan a los padres dónde se conocieron, ellos pueden decir en una red social. Con Arnet podés conocer hasta el amor de tu vida. ¿Qué esperás para entrar en arnet.com.ar? ¿En qué sentís que fuiste creciendo a lo largo de estos cuatro años? Lo ancho. Muy engordando. Crecí mucho en todo sentido, parece que tanto personalmente como profesionalmente. Crecimiento del alma, no sé cómo explicarlo. Yo supongo que en experiencia. Yo creo que uno siempre va creciendo, va aprendiendo cosas de los chicos con los que nosotros trabajamos, de la gente que era grande. Me enseña mucho al verlo saltar a lado tuyo. Claro. Como te doy el ejemplo a Nico Vásquez. En su momento Julia, Nico, Emi, que cada uno fuimos aprendiendo cada cosa. A la hora de bailar, no sé, me siento un poco más cómodo. Sentirme más cómoda en el escenario, ser, viste, más cómoda. Exactamente. Pensás a interactuar de otra forma con la gente, con el público. Entiendo más de qué se trata esto que hacemos, entiendo más la llegada que tiene lo que hacemos. Creo que hubo un crecimiento. Los chicos cambiaron mucho y crecieron desde el 2007 hasta ahora. ¿En qué creciste o cambiaste vos? ¿En qué sentís que cambiaste? Soy impresionante. A mí me falta tanto, 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 que por supuesto nunca voy a llegar. Pero sí, sí, cambié mucho y estoy en este momento. Un gran cambio. Estoy tratando de virar toda mi capacidad creativa, no solamente a lo creativo, que es esto que se ve, sino al servicio. Yo empecé estudiando asistencia social, mi vida. A los 17 años terminé el colegio y empecé estudiando asistencia social. Y por esas cosas de la vida, mi vida viró hacia algo más, entre comillas, frívolo. Que al final termino no siendo tan frívolo porque finalmente estamos haciendo cosas por todos. Pero todavía me falta hacerlas concretamente, un servicio real y concreto. O sea, parte de mi vida se tiene que dedicar no solo a lo creativo, sino al servicio concreto. Y me parece que ahí voy a empezar a estar un poquitito más completa conmigo misma, con lo que deseo. Por ahí es mi cambio. No, 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 no sé si tiene que ver con la televisión, con el teatro. Tiene que ver con algo muy personal que sí me va a llevar a cambiar en mi trabajo, obviamente. Porque mi trabajo es mi vida, así que eso me va a llevar a cambiar. Estoy buscando maestros, estoy buscando gente distinta alrededor. Y entonces se abren otras puertas. Cuando uno va cambiando uno, va abriendo otras puertas y van apareciendo otras posibilidades. Y son las que quiero seguir. Voy a hacer tu sombra. Te voy a perseguir. ¿A dónde? ¿Por acá? ¿A donde se va allá? Sí. ¿Te sigue? Sí. Vamos. Es por eso que estoy preso, por eso, creo en tu loco corazón. Por tu boquita chiquita, por tu boquita que es de niña bonita. Por tu boquita que me dice tus hijas, descubrí lo que es amor. Y es por eso, por eso. Si. 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 ¡Cambio! ¡A la derecha! ¡Cambio! ¡Cambio número tres! ¡Cambio número tres! ¡Cambio número tres! ¡Cambio número tres! ¡Está bien! Bueno, vamos, eh. Estoy, además, feliz, pero acabo de entrar, así que... Nada, ¿qué puedo decir? Descubrí lo que es amor In your dreams you won't lose your heartaches Whenever you wish for you can Have faith in your dreams and sun In your dreams you won't lose your heartaches Nothing will separate us No it's only a two, it's only a two It's only a one more time In your dreams you won't lose your heartaches Chris, you're a person who knows to put words to the moments I want you to put in few words I want you to close this note with something you feel What you want to say No I don't say goodbye If you don't say goodbye No, no tengo nada para decir más que gracias Decirle gracias a la energía del universo La verdad que no tengo nada para pedir más de lo que me ha sido dado Tratar de que la mayor parte de las personas puedan mirarse hacia adentro Y puedan entender todo esto Tratar yo de bajar mis exigencias y ser más libre Y decir gracias No me queda, no tengo Yo todo esto es gracias Ayer por primera vez lloré cuando me iba en el auto sola Pero no lloré por el espectáculo En realidad lloré porque tengo un don Y lo puedo llevar a la práctica Y eso es re groso Así que gracias Gracias a vos Este especial está por terminar Si todavía no viniste al REX Estás a tiempo de formar parte de esta despedida inolvidable Vos sos parte de Casi Ángeles Por eso no podés dejar de venir Marruecos Venir buscar, mira No dejemos las cosas para conocer Todos sabéis, todos sabéis, todos sabéis, todos sabéis, todos sabéis, sabéis, sabes, muy bien Tu chico te hace mal, déjelo y escapar ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el que se hizo usar? ¿Dónde sueñas el mar? ¿Dónde el desmortar? ¿Dónde estás amor, amor? ¿Dónde estás amor, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde, te buscaré? Con todo lo que compartimos, los momentos que vivimos Nada nos va a separar Aunque salimos los caminos desde el día en que vivimos Mirarán con más allá No es una Dios, que es el razón Él solo da el paso humana Y con todo lo que vivimos nunca más ¿Qué se siente estar en el escenario de que estas 3.000 y millones de personas que están acá canten con vos? ¿Sabés qué? Es una pregunta que se la hace a mucha gente que nunca se subió a un escenario ¿Qué se siente? Creo que no hay palabras para decirlo Es una felicidad enorme, soy feliz Es una energía que vos sentís que viene desde todas las filas que están, de toda la gente Vos sentís algo que viene y no es mentira lo que estoy diciendo Es esto, es salir con una sonrisa y no saber por qué estás sonriendo, ¿entendés? Es la sensación más linda del mundo Sé lo que es la sensación de la felicidad, gracias a estar arriba de eso Y por eso no te digo a más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más